Mis queridos hermanos y hermanas, en este día miércoles 11 de enero, quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 29 al 39. Digamos juntos Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Quiero invitarlos para que nos demos cuenta que Jesús ha salido de la sinagoga de Cafarnaún, donde enseñó con autoridad, donde sanó a algunos enfermos, expulsó a algunos demonios y ahora emprende el camino hacia la casa de Pedro. Pero quiero insistir en que toda la vida de Jesús está orientada a glorificar al Padre. Toda su vida es misionera. Toda su vida está en función del reino, como tiene que estar nuestra vida en función del reino también como cristianos. Si Jesús va a la casa de Pedro, donde va a sanar a su suegra de una fiebre, podemos decir que cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, cuando yo me dejo tocar por el Señor Jesús, no solamente yo salgo beneficiado, sino que mi familia se beneficia. Él va a la casa de Jesús, el bar a la casa de Pedro, que es su amigo, su discípulo. Hoy Jesús no solamente quiere entrar en mi corazón, sino que quiere que yo lo lleve a mi casa. Que a través mío se impregne de la gracia, del evangelio, de la misericordia, mi familia. Porque allí en mi familia hay tantas enfermedades que nos imposibilitan el servicio. La suegra de Pedro y su fiebre significa todo aquello que hay en mi casa, que me entristece, que me amarga la vida muchas veces, o aquello que nos imposibilita tratarnos como hermanos. Esa fiebre es falta de escucharnos, la fiebre es esa capacidad que tenemos de agredirnos por todo o por nada. Es no poder expresar nuestros sentimientos, es servir pero con sátira, es ser interesados, es seguir al otro con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Esa es la fiebre. Y esa fiebre nos va distanciando y nos va dejando solos en cama, enfermos. Porque la enfermedad de hoy no es el COVID, la enfermedad de hoy no son esas cepas del virus. La enfermedad de hoy es la agresividad que hay en el corazón, es la falta de esperanza. La enfermedad de hoy es el egoísmo, es la grosería con la cual nos hablamos y nos herimos. Esa es la enfermedad. Y hoy el Señor quiere llegar a nuestra casa para tocarnos, para tomarnos de la mano y decirnos, levántate y ponte a servir. Y el servicio se entiende solamente como levántate y ponte a amar. Me pregunto yo, ¿cuál es mi fiebre y cómo puedo yo levantarme a servir? ¿Cuál puede ser la manera como agrado a Dios y sirvo a mis hermanos? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Luego hay una segunda parte y es que Jesús actúa en oración, es un hombre de oración. Saca tiempo para orar y la tercera parte viene dada por la búsqueda que hacen de Jesús para decirle, maestro, todo el mundo te busca. Y Él descubre que la gente lo está buscando para que haga milagros. La gente está buscando porque es interesada. Pero esa gente interesada necesita algo más. Y por eso la respuesta de Jesús es, vámonos a otras partes para predicar también allí, porque para eso he salido. No hay que solamente dar cosas a la gente, no hay que solamente darnos por darnos, sino que hay que evangelizar a las gentes. Hoy se necesita mucho la evangelización. A veces las personas que están a nuestro alrededor, si conocieran a Cristo y lo aceptaran de otra manera, podrían entender el comportamiento cristiano, podrían comprender que hay que servir y que hay que tomar ciertas decisiones en muchas ocasiones. Tal vez si tu familia conociera más de Jesús y viviera más al Señor, podría comprender cuál es tu deseo como cristiano, como cristiano. De modo que descubre que a tu alrededor hay tantas personas que necesitas que las evangelices con tu vida, con tus palabras e incluso con tus silencios. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.